Hola, Alex. Uno de estos talentos que ya estamos en entrevista, Alexito lindo. Estamos platicando de ti y de la colaboración que hiciste con Alex y con Huawei, que nos parece fabulosa. Cuéntanos, señor diseñador, ¿cómo te fue? ¿Qué te inspiró la tecnología? Y este, un chaleco divino que dice Alex que vamos a ver a partir del día 3, que está increíble. Porque ya hubo unas fotos ahí, este, el día de ayer que las vi en Instagram con ustedes dos. Entonces, me imagino que justamente estaban, este, en Querétaro haciendo un shooting con este famoso fotógrafo Saraya, ¿no? Hola, ¿cómo están? Qué gustazo verlas a las dos. Juntas. A mis contentas. Igual, hola. Acabo de llegar también aquí al taller y, bueno, estamos viendo cosas de la nueva colección. Estamos buscando. Lo que me preguntaba Rose, pues, ¿qué te digo? Yo creo que toda esta situación en la que estamos pasando y todo lo que nos llevó a acercarnos a la tecnología y actualizarnos, sobre todo como diseñadores, nosotros, pues, queremos proponer nuevas telas. Para mí fue un reto conseguir una tela. Le contaba a Alex en una entrevista que, para mí, es importante que, aparte de la pieza, cumpla una función como protección, hoy día es lo que más buscamos, ¿no? Que nos protege, protegernos. Que siempre tenga el gorro, que tenga un cubrebocas. O sea, como que es una tela fácil, una tela funcional, una tela cómoda, una tela fácil de transportar, fácil de usar. Y eso fue lo que quise, crear como una armadura, de cierta forma. Porque esta tela, que es el neopreno, tiene una fuerza como para poder hacer una estructura increíble. Te la pones y parece que traes un armazón, ¿no? Como algo tieso. Pero en realidad es algo súper suave, súper lindo de usar. Y súper dinámico, porque lo puedes usar como deporte o lo puedes usar abajo de un blazer o con un vestido, con un pantalón. O sea, como de usar de noche o de día. Entonces, es una pieza, es un crop top que estamos haciendo. Que hay versión hombre y va a haber versión mujer también. Entonces, son las dos versiones de las cuales los dos cumplen con esa función. La protección, la funcionalidad y la tecnología, que es la mezcla que estamos tratando de aterrizar entre las dos marcas.